Sí, está todo correcto. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Dermablog, a un nuevo vídeo. Bueno, antes de nada, porque sé que me lo vais a decir, oye, África, ¿es que no vas a subir vídeo al canal principal? Sí, sí, voy a subir vídeo, pero quiero grabar antes un haul de productos de Mercadona, que han venido un montonazo de cosas, y es que estoy abriendo cosas porque las necesito, entonces hoy vais a tener un vídeo en el canal de Montego y Mercadona, porque, de verdad, es que, aparte he comprado una cosa que tengo muchas ganas de probarla, que va a salir también en ese canal, y lo quiero hacer ya, y entonces, bueno, que yo quiero enseñar el haul, y ya está. Vale, este vídeo me gustaría grabarlo, porque voy a grabar un vídeo para el canal principal, donde voy a explicar cómo funciona eso de los ingredientes, cómo se evalúa y tal, y más que nada, pues si me queréis hacer alguna pregunta, me la dejáis aquí en este vídeo, sobre cosas del reglamento, los tóxicos y todo eso, y el mundo vegetal también, y así yo aprovecho ese vídeo, y cojo y respondo pues a esas preguntas, etcétera. ¿Por qué quiero hacer ese vídeo? Mirad, hay una parte de mí que yo no quería hacer ese vídeo, porque aquí todos son muy profesionales, todos saben mucho, todo tal, pero llega un momento que te das cuenta que no tienen ni idea, y esto es así, o sea, cosas que tú dices, vamos a ver, como comenté, se predecía, o al final han hecho caso a lo que el año pasado salió respecto al retinol, ¿cómo podéis decir eso? O sea, si tú sabes como profesional que eres, no estoy hablando de una persona que por hobby esté hablando y tal, no, no, me refiero a gente que se manifiesta como profesional o que no es, o que no se manifiesta como profesional, pero que, o sea, que no tiene titulación, pero que habla, habla aconsejando cosméticos para cualquier tipo de piel, etcétera, etcétera, ¿no? No me refiero a tema, sí, a reseña personal. ¿Cómo podéis decir eso? O sea, si tú ya directamente dices eso, que si al final se ha tenido en cuenta o han hecho, o la Unión Europea ha hecho caso, no, no, pero si es que los que dictan las leyes son ellos. si la SCCS, el Comité Científico de Seguridad del Consumidor, dice un dictamen, una opinión final de esto, hay que rebajarlo, eso hay que rebajarlo, o sea, eso va a salir. ¿En qué año? ni imaginaros, el retinol fue, creo que, en noviembre, retinol, derivado del retinol, etcétera, en noviembre del 2022 y salió el 3 de abril de este año. Porque encima no se aplica la ley y no empezará a aplicarse hasta el 2025, ¿vale? Y del 2025 ya no habrá circulación ninguna ni se podrá vender a los porcentajes que actualmente se están vendiendo en el 2027. Entonces, a mí no me cuadra y no me parece bien que se estén diciendo esas cosas al igual que, por ejemplo, la legislación es totalmente segura y los ingredientes no pueden ser disruptores endocrinos porque para eso tienen que haber, esos ingredientes tienen que penetrar de manera profunda en la piel. ¿Cómo puedes decir eso? Vete al estudio de la SCCS, la opinión final del homosalato, que una, una precisamente de las pruebas del homosalato es que, o una de las, es que ahí se hacen un montonazo de pruebas, ¿vale? Una de las pruebas por las que dijeron que se tenía que rebajar era que el homosalato por vía tópica, por vía tópica en humanos, ¿de acuerdo? se había encontrado era en la leche materna y en, y en el plasma. ¿Me podéis explicar, o esas personas que dicen que es imposible, ¿me podéis explicar cómo el homosalato al porcentaje, ojo, al porcentaje que se está utilizando, ¿de acuerdo? o, bueno, sí que se está utilizando antes de que lo rebajaran, etcétera, ¿cómo ha llegado al plasma o cómo ha llegado a la leche, en este caso a la leche materna? ¿Cómo ha llegado? ¿Te han cogido un vuelo? ¿Cómo ha llegado ahí? A mí, entonces, son cosas que tú dices, bueno, yo sí sé por qué se hacen esas afirmaciones, pero no me parece correcto, entonces, creo que la gente no sabe muy bien cómo funciona, a mí esto, que sepáis que me ha costado años, o sea, a mí no ha venido nadie a decirme, mira, esto es así, 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 es tan sumamente complejo, porque es tan sumamente complejo, que la gente lo único que dice, estamos súper protegidos porque se aplican las leyes de la legislación, vaya rollo que os estoy metiendo, ¿no? Se aplican porque estamos en una, estamos súper protegidos, a ver, tampoco me quiero adelantar mucho, ¿no? Pero, si estamos súper protegidos, a mí me parece que hay un bujero, como decía mi hija de pequeña, un bujero así de grande, más grande que la capa de ozono, a nivel normativo, ya está, porque esos 10 miembros, los cuales yo no le he hecho la culpa de nada, a esos 10 profesionales, lo que hacen es aplicar una guía normativa, aplicar las leyes, y en esas leyes, a mí hay cosas que yo, pues, no las entiendo, ¿de acuerdo? no las entiendo y ojo, no estoy defendiendo ni la industria vegetal porque a mí me han decepcionado muchísimo, muchísimas empresas me han decepcionado que empresas que yo no les he cobrado ni un duro y los he promocionado y están haciendo cosas, sinceramente, que me parece, me siento engañada, ¿de acuerdo? porque yo sé que muchas veces, a ver, esto es muy largo, yo creo que este vídeo más bien va a ser una reflexión, yo llevo 9-10 años sentándome aquí en vídeo y a mí me ha caído la del pulpo por tener unos ideales, me ha caído la del pulpo, pues, uy, cuando os acordáis cuando yo era quimiofóbica, que la verdad no me siento orgullosa, porque esa es la verdad, no me siento orgullosa porque no era el tema de tener una ideología o de defender algo, sino que yo lo que hacía en vídeo era meter miedo, o sea, aprecio un ingrediente porque yo, a ver, yo utilizaba la táctica o la metodología del semáforo que después salió Ingrid y después salió Yuka, o sea, yo eso no lo hacía cuando estaban esas aplicaciones, yo lo hacía antes, es más, el dueño de Ingrid, el dueño de Ingrid al poquito de sacar la app, contactó conmigo por correo para informarme que él había sacado una app y tal por si lo quería comentar en vídeo y yo, ya habéis visto que no, ¿vale? o sea, que es que no apoyo ese tipo de apps, pero yo utilizaba la ley, la, sí, la metodología del semáforo, lo que aparecía en verde, para mí todo lo que venía del mundo vegetal era bueno, maravilloso, tal, para ti África, porque no es así, lo que aparecía en amarillo, pues eran ingredientes que bueno, tal, y lo que aparecía en rojo, ¿de acuerdo? era lo que, te vas a morir mañana, lo sabes, ¿no? y eso no es así, o sea, mi forma de exponer las cosas no era la correcta, pero esos ingredientes que yo ponía en rojo, ¿de acuerdo? estaban en una lista oficial de ingredientes restringidos, en cosmética hay tres listas para que me entendáis, la de sustancias autorizadas, la de sustancias restringidas y la de sustancias prohibidas, las autorizadas, no hace falta que lo explique, pueden aparecer los porcentajes que quieran, la prohibida quiere decir que en este caso el consumidor corre peligro porque hay evidencia y están las restringidas, ¿de acuerdo? que ahora me gustaría mandar una pequeña reflexión, estoy diciendo muchas cosas y no, como no me he preparado los vídeos, pues pasa lo que pasa, los tóxicos no existen, no es correcto, ¿de acuerdo? no es correcto, vale, esa, lista restringida de ingredientes homosalato, toquileno, agobenzona, resorcinol, 4mbc, todos esos ingredientes, citral, liral, bueno, liral no, porque liral ya se prohibió, ¿no? Entonces, todos esos ingredientes restringidos, la SCCS lo que hace es, pues, aplicar una, bueno, voy a decirlo de otra manera, a ver, África, piensa un poco, esos ingredientes se estudian o se evalúan según el riesgo de peligrosidad, es decir, esa sustancia química se pone en estudio para ver si de manera sola, individual o acompañada, por eso no tenéis que hacer las mezclas, cuando vosotros mezcláis un producto y mezcláis otro, estáis alterando la fórmula y no debéis de mezclarlo, entre otras cosas, porque eso es precisamente una de las cosas que estudia la SCCS, cómo actúa sola o de manera en conjunto con otros ingredientes. A lo que iba, esa sustancia química, imaginaos, cómo la tengo que llamar yo, cómo tengo que llamar yo esa sustancia química que de forma sola o individual o acompañada en conjunto que a cierto porcentaje se estudia por riesgo, riesgo, porque no pueden decir peligrosidad, ¿por qué? porque no se testa en animales, que eso es otra, es que son muchísimas cosas y esto ahí yo sí que tengo que hacer una guía. en la legislación cosmética no se testa en animales, con lo cual no pueden hablar de peligro, tienen que hablar de riesgo y hablan de riesgo al porcentaje que actualmente se aplica en cosmética, pero es que el dictamen, en el dictamen se basan en un test de toxicidad ¿cómo tengo que llamar a esa sustancia química que es evaluada sola o en conjunto por medio de un dictamen de test de toxicidad? ¿cómo se le llama a esa sustancia química? y que no me vengan a decir sustancia química porque el agua es una sustancia química pero no está en ese listado ¿cómo se tiene que llamar? unicornio no me lo digáis unicornio se tiene que llamar unicornio por tanto hay una manera se viene una muy gorda no sé cómo explicarlo se viene una muy gorda y no es de ahora viene desde hace muchísimo tiempo creo que estoy gritando viene desde hace muchísimo tiempo entonces hace unos años y eso habéis estado viendo la evolución que hay pues en este caso con el compromiso con el medio ambiente con el tema de los animales con todo ¿por qué? porque como nos estamos cargando la capa de ozono etcétera 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 pues hay como una tendencia al mundo pues si vegetal como si fuese más seguro etcétera que yo la verdad es que los clientes que están utilizando las empresas de porque es que yo ya no sé cuántos ¿qué más os vais a inventar? o sea es que hay ciertos términos que por intentar destacar su empresa vegetal destacarla sobre las demás o sea es que os lo estáis porque yo hay cosas que no las entiendo pero bueno eso es otro otro rollo a ver a lo que diga un momento perdón hay una tendencia desde hace muchísimos años que yo la he vivido de del mundo vegetal la gente ya no quiere tanto las sustancias químicas dichas bueno es que como muy bien dicen química es todo pero de la industria dermocosmética y química pues hubo un momento que la industria vegetal empezó a hacer auge basándose en que esta industria de aquí que es la química está poniendo en peligro tu salud esta industria química como se estaba dando cuenta que no podía con la vegetal pues empezó también a sacar y a reivindicar incluso marcas sacaron productos de cosmética vegetal como veían que no podían y se le estaba viendo mucho el plumero a la industria química es que hay marcas vale hablaría de marcas pero no no quiero hablar de marcas pues que hicieron tiraron de los profesionales esos profesionales porque claro si te viene pues un sanitario me da igual la titulación que tenga a decirte oye esto no es así pues la gente por lógica va a decir si lo dice un sanitario que ha estudiado pues obviamente será seguro y ya está pero es que aquí hay una pedazo de estrategia de marketing y la industria química está utilizando a esos profesionales porque es lo que han hecho utilizar a esos profesionales dándoles premios poniéndolos muy arriba pagándoles mogollón de dinero porque como tienen mogollón de pasta pagándoles mogollón de dinero para quitarse de un plumazo a la gente de la cosmética vegetal dando a entender que están engañando o que están haciendo cosas que no están bien ¿qué es lo que está ocurriendo? pues que esos profesionales se creen que siempre van a estar ahí o profesionales o no profesionales me da igual que siempre van a estar ahí que siempre van a estar a la palestra que parece que los van a hacer de oro que señores a mí también me lo ofrecieron a mí me ofrecieron incluso salir en anuncios de la tele o sea que con eso os lo digo todo y se piensan que siempre van a estar ahí están diciendo cosas que les obliga de acuerdo la empresa porque también hay otra cosa muy interesante que te dicen vamos a ver yo hago un patrocinio para esta empresa pero a mí no me es bajo una opinión o una experiencia porque yo considero que el producto es así vale de acuerdo entonces me puedes explicar por qué hay una persona de la isla de las tentaciones o de yo que sé que sube un patrocinio de la misma marca de los mismos productos que tú estás recomendando el día antes está diciendo unas cosas y tú al día siguiente estás diciendo las mismas pues qué pasa que aquí como a la industria a esta industria de aquí lo único que le interesa es perjudicar tu piel porque esto es una cadena pues están haciendo una serie de recomendaciones una serie de barbaridades pero cómo podéis estar recomendando que la gente se esfolie todos los santos días la piel o sea cómo podéis estar haciendo eso qué pasa que están dañando claro la gente nada más que se cree lo que dicen están venga a dañar la piel venga incluso alma de cántaro que sé que me ves que sé que me ves tú no te no voy a decir quién es tú no te estás dando cuenta que estás siguiendo esas recomendaciones como profesional que eres y tienes la cara roja pero roja 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 que vamos que es que se nota al vuelo que tu piel está súper dañada qué ocurre que claro eso a los profesionales pues les interesa porque como la piel también bueno les interesa no estoy diciendo que haya gente que lo haga intencionadamente pero que va a llegar un momento que la piel va a estar tan sumamente dañada que qué pasa que la gente va a tener que recurrir a los dermatólogos a gente especializada en la piel para poder recuperar ese daño que está sufriendo en la piel y qué pasa cuando ese daño o esas personas quieren recurrir a los profesionales para que les solucione el tema de la piel que hay personas que no se pueden pagar un dermatólogo y sabéis lo que hace esa gente esa gente que no puede recurrir a un dermatólogo pues que vuelve a recurrir a la industria química bueno industria química a la industria dermocosmética etc o sea imaginaros este es mi punto de vista que no estoy diciendo ni que sea así es mi punto de vista igual lo compartes que igual no lo compartes pero que se están que se viene una muy grande muy grande muy grande y a ver como lo digo yo es que estoy muy quemada de acuerdo yo a ver estoy callada pero no estoy callada me estoy aguantando porque llevo muchísimos años muchísimos años que papá papá recibiendo esto papá papá porque yo no lo digo o sea yo hay veces que me siento y se me feca la identidad pero es que empresa que haga una crítica que sé que está que no está haciendo las cosas mal la empresa no habla los que hablan son los que publicitan y es como que siempre me estoy peleando un sitio con otro con un sitio con otro con un sitio con otro pero la realidad la realidad es que todas esas personas que estáis publicitando y que estáis defendiendo a esas marcas estáis de paso ¿de acuerdo? o que os pensáis que vais a estar siempre ahí no vais a estar siempre ahí o sea ninguna empresa de marketing va a utilizar siempre a la misma persona entonces si estás recomendando productos o que hagan cosas que dañe la piel tú podrás tomarle el pelo una vez a la persona que te ve dos pero a la tercera ella te dice mira socia a mí no me interesas y pierdes credibilidad y entonces cuando ya esas marcas te hayan sustituido por otras personas porque les interesa porque esto funciona así ¿sabes con lo que te vas a quedar? con una castaña así de claro con una castaña entonces ya os digo si tenéis cualquier duda acerca de reglamento acerca de lo que sea me lo decís ¿de acuerdo? me lo decís en este vídeo oye mira pues yo tengo duda de esto yo lo voy a explicar todo voy a explicar cómo funciona y lo voy a hacer en mi canal principal que me fastidia porque como es tan complejo y tan difícil la gente por eso la gente no habla y por eso la gente no se moja porque es como esto y esto vale y esto porque ocurre no lo entiendo esto y esto ah vale y esto que lo regula esto y esto y por qué aquí no se aplica ah vale por esto es súper complejo y como la gente va a lo fácil pues no habla y yo sé que ese vídeo cuando lo haga pues me van a salir los listos van a salir los listos de que he descubierto esto o esto funciona así o asado y como yo vea que cualquier persona que utiliza mi contenido el contenido precisamente de ese vídeo para dárselas de listo o de lista pues sabéis lo que haré me marcaré un vídeo y lo expondré ¿sabéis? porque me da rabia porque es que para otras cosas me da igual ¿no? cuando yo hago una reseña de un producto hablo de él y luego veo que otra persona coge y dice me da igual lo tomo como si fuese algo me lo tomo ya como algo positivo aunque no me mencione me da igual no pasa nada pero ese vídeo en concreto a mí me pica como alguien vaya porque me ha llevado mucho tiempo ¿de acuerdo? me ha llevado mucho tiempo entenderlo y es muy complejo y va a ser como lo voy a dar masticado ¿de acuerdo? y bueno pues simplemente quería decirlo y ya está bueno llevo ya 21 minutos madre mía pues sí que estoy ya os digo estoy muy quemada y estoy más quemada con la industria vegetal que con la industria dermocosmética química etcétera mucho más quemada yo me siento me siento como que me han utilizado no sé cómo explicarlo a ver yo siempre he dicho que soy como una soy activista yo por las causas perdidas a mí me da igual no hago las cosas por sacar algún beneficio si lo tiene pues mejor pero no yo tengo unas creencias y yo creo que algo es así entonces imaginaros un partido ¿vale? sale un partido que tiene unos ideales que te convence y que te dices ¡buah! yo también lucho por ello yo creo en ti y vamos todos a intentar ayudar e intentar que haya un cambio y te das cuenta que cuando esas personas llegan ahí arriba están haciendo lo que criticaban ¿y cuál es el sentimiento de las personas que hemos luchado por algo que creíamos? nos sentimos engañadas estafadas etcétera 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 y así es como me siento yo con muchas empresas de cosmética vegetal por tanto no pienso defender ni a una industria ni voy a defender a otra industria hay muchas cosas que una industria lleva razón y hay otras cosas pues que también lleva razón ¿no? porque por ejemplo decir que yo que sé que el agua es tóxica pues yo eso no lo comparto bueno he dicho el agua pero yo que sé otro ingrediente no sé algo yo que sé que voy a decir yo que la vitamina C es tóxica ¿vale? vamos a llamarlo así no lo comparto ¿de acuerdo? no comparto ya está porque no está en esa lista o no está bajo estudio o lo que sea no lo comparto pero que hay una manipulación ahí vamos ¿os acordáis todos esos profesionales que estaban hace años no, 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 no tal que no ¿dónde están? ¿dónde están ahora? venga ¿sabéis por qué no están? pues por el mismo motivo por el cual yo ya no defiendo a capa y espada el reglamento pero yo pasé de un extremo a otro a decir venga no vamos a creer en lo que dice la legislación y si esto es así es porque seguro yo tengo vídeos que lo enseñaré en ese en ese vídeo que voy a hacer donde ponía los ingredientes por colores y aparecía el ideal en rojico y yo me acuerdo de ese vídeo que a mí me cayó la más grande que si estaba desinformando que si se tendría que denunciar bueno me ponían que yo no me podía meter en Instagram lo pasaba lo pasaba muy mal lo que pasa es que yo soy una persona que cuanto más me intentes pensar más me crezco y a veces pues me crecía de una manera a la hora de sentarme en un vídeo muy prepotente porque esa es la verdad porque yo no pensaba en las personas que me estaban viendo yo pensaba que les estaba respondiendo a esas personas que me veían y la realidad es que a día de hoy según el reglamento ¿de acuerdo? lo que yo decía en aquellos entonces era verdad pero no solo con el ideal todos los vídeos todos entonces ¿qué pasa? que si yo cojo y hago un vídeo y me dicen tal es que lleva no sé qué ingredientes no 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 preocuparse que eso está regulado que es seguro y tal al mes siguiente se prohíbe África lo digo se prohíbe África pero entonces lo que dijiste del proyecto solar del año pasado que defendías entonces no seguro no es que se ha estudiado tal vale mira a los tres meses otra vez se prohíbe se rebaja porque no seguro África entonces tal lo que decía se acepta entonces tampoco entonces parece que no tengo vergüenza pero un poquito me queda y lo que no puede ser es que si estoy yo no puedo estar cada dos por tres rectificando todo aquello que yo estoy diciendo porque entonces hay algo que no funciona porque yo mientras estaba en ese periodo de sí sí me siento muy segura me siento la legislación nos Europa nos protege nos protege nos protege y yo cada vez que se hace una rebaja me pongo a mirar porque me acuerdo yo perfectamente de lo que no defendía cuando era quimiofóbica y digo madre mía pues este ingrediente aparecía en rojo estos ingredientes de aquí aparecían en rojo esto aparecía en rojo esto aparecía en rojo o sea muy mal muy mal encaminada no diría ¿qué pasa? que ahora ya no se defiende tanto eso ¿por qué? porque es que si no tienes que es que al final pierdes credibilidad sí entonces ha llegado un momento que para poder para no tener que meterte en eso tienes que tener juicio propio y tienes que saber un poco cómo funciona entonces como sé perfectamente que tenéis que hay hay mucho lío yo lo voy a explicar todo ¿de acuerdo? y a ver si cuando cogemos los estudios o la evidencia científica cogemos los estudios de la SCTS que son públicos y que ahí se pueden examinar y no nos vamos a estudios del PADMES que a nadie le interesa o que vete a saber quién lo ha hecho porque esto no lo sabéis vosotros pero hay patentes en el mercado que se supone que tienen evidencia científica y que yo he leído de químicos que dicen es que los estudios no son muy contundentes es que no entiendo cómo han podido darle la patente o la evidencia científica esto yo no la entiendo así que menos evidencia científica y que se vayan a evaluar todos los estudios porque ay eh ay que yo hay veces que me vuelvo loca de a ver esto a ver lo otro a ver tal o sea hay veces que dices tú madre mía y esto y esto y esto y esto ¿cómo que te pierdes? ¿por qué no cogéis esos estudios? ¿es evidencia científica? no me lo digáis porque no interesa bueno nada lo voy a enseñar aparte voy a coger el caso del árbol del té un poco para que lo podáis entender porque creo que es necesario y voy a parar ya porque ya llevo media hora y quiero grabar me quiero medio arreglar y grabar el vídeo para el canal de la Montejo y Mercadona vaya una chapa que os he dado pero ya os digo es que estoy estoy callada estoy callada estoy callada estoy callada estoy callada y me enviáis un montonazo de cosas oye África mira esto y es toda manipulación o sea gente que no tiene ni puñetera idea con perdón no tiene ni idea y encima se va de lista pero ya no es que se vaya de lista es que se pone a criticar a la gente que no tendría que criticar pero vamos a ver pero ¿qué hacéis? y sí que es cierto sí que es cierto que a pesar de que muchas veces yo me he sentido sola bueno me he sentido sola a nivel de de influencers ¿no? porque a nivel de vosotros no nunca me he sentido sola es más no sé si tengo por aquí lo voy a enseñar que quiero quiero compartirlo en el canal de La Montejo y Mercadona porque sinceramente el día que yo vi ese reel estaba con un bajón terrible por eso porque críticas por todos los lados siempre peleándome con todo el mundo y yo pensaba es que me siento sola es que me siento sola es que me siento sola y vi esto que espero que no les moleste lo voy a poner el audio pero voy a compartir ese clip que lleva directamente al canal de estas chicas que yo no conocía yo no sabía ni quién eran ni nada y es más cuando lo vi como estaba con tal bajón decía al principio como no sabía quién eran y dijeron hay una tía y yo dije yo yo no tengo ganas de me van a meter caña me van a meter caña pero la realidad fue otra y me gustaría me gustaría que la escucharéis un momento voy a parar porque lo tengo que buscar mi quiera está por aquí venga dura 44 segundos vale es de ellas dos dicen hay una tía que se llama África Montejo que hace cosmetóloga y entonces prueba cremas tanto de alta gama como de baja gama y prueba cremas del mercado entonces ella te coge la crema y te empieza tiene el producto tal 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 si los ingredientes y las propiedades y entonces luego la prueba dice wow pues esta crema super bien y es para piel sensibles tal 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 pues tú al día siguiente vas al mercado unas cancela y de noticias y todo y esa crema ya no está ya no está esto dicen que para probarlo o sea vas a ponerlo con el mercado ese día me dio un subidón ver este este bueno es un reel me dio un subidón porque ahí fue donde yo me di cuenta que no estoy sola entonces bueno pues muchísimas gracias voy a compartir el clip en el canal de la montejo y mercadona de estas de estas chicas porque estoy muy agradecida y hay veces que se te olvida eso que no estás sola y la realidad es que vender yo que sé recomendar un producto que está en una tienda en concreto 100 unidades que a lo mejor imagínate vale 300 euros que no hay ningún bueno si hay cosméticos de 300 euros pues puede ser fácil pero lo que dicen estas chicas agotar un producto que tiene acceso todo el mundo en España y Portugal más de pues entre las dos tiendas creo que son entre los dos países creo que son 20.000 tiendas y que no haya sido ni una vez ni dos ni tres sino muchas pues tiene mucho mérito y eso eso no me lo ha dado ninguna multinacional ni me lo ha dado ninguna gran empresa y eso es lo que a día de hoy os debo gracias a vosotros y es uno de los motivos por los cuales yo voy a hacer este vídeo así que muchísimas gracias a estas dos chicas voy a compartir para que lo podáis ver bueno lo voy a dejar aquí en este vídeo pero voy a compartir su canal y y quiero subir el clip que le pertenece a ellas es decir a mí no me pertenece le pertenece a ellas las visitas así que os recomiendo que os paséis por allí y las veáis y nada voy a dejar aquí el vídeo porque casi me emociono y todo es que os lo digo en serio hay mucha gente que no me entiende pero esto es como luchar y luchar y luchar y venga y venga y venga y que te salen retractores y tal y cual y claro como todos los días que estar demostrando y demostrando llega un momento que te dices jolines que no puedo más o sea es que te afecta llega un momento que por muy fuerte que tú seas te afecta psicológicamente y tú dices no puedo más y de repente ves esto que tú lo sabes porque a mí no me gusta yo creo que los méritos los tenéis que decir vosotros pero veo este tipo de cosas que no me esperaba esperaba que me pusieran a caer de un burro y pienso sí África sigue por donde vas y tal y bueno pues lo que me gustaría el día de mañana es que de alguna forma pues entre todos podamos forzar pues por ejemplo como estaba pasando con el homosalato y el octocril no, no se está dando cuenta que ya no me aparece no hace falta que lo regulen ya no interesa ¿por qué? porque ya hay gente que dice ay es que este protector lleva esto y esto no me interesa no, no lo quiero tal las empresas como quieren vender que hacen lo reformulan antes de que salga lo que sea y como te quieren vender pues los quitan entonces a mí me gustaría que como para no tener que estar esperando como por ejemplo con el con el me estoy llando mucho con el protector con el filtro químico 4 MBC que no nos tengamos que esperar 5 años o 14 o 17 que estaban estudiándolo pues me gustaría que sin influenciaros que de alguna forma entre todos podamos hacer presión para que todas estas tonterías se acaben y para que no nos manipulen y para que todo sea mucho más sano y también para yo no tener que estar peleándome continuamente por cierto ya os adelanto que al igual que el árbol del té le he cogido manía a el sodium que no me gusta no voy a decir nada pero oye que ya no quiero ningún cosmético que lleve sodium bromide potassium bromide y calcium bromide oye que es que se me lo que pasa es que a mi los nombres compuestos no me gustan no me gustan y bueno ya entenderéis por qué en ese vídeo que voy a parar ya aquí el vídeo porque ya es mucho tiempo muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ellas dos dicen os quiero muchísimo y si Dios quiere y no pasa nada nos vemos en un ratito en mi canal de la montejo y mercadona y mi Kira por aquí que está escarbando la esquina a ver si no la vais a escuchar eso es otra está por ahí la otra bueno un besito muy grande a todos chao